Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. El favorito México goleó 5 a 0 la noche del martes a Trinidad y Tobago en su segundo juego por el grupo A del premundial de CONCACAF, del que cuatro clasificarán a Indonesia 2023 y 2 a los Juegos Olímpicos París 2024. En el premundial que se juega en Honduras, la escuadra azteca había debutado el domingo goleando 8 a 0 a Suriname y le queda pendiente un juego ante Haití el jueves. En el otro juego del grupo A, Haití goleó a Suriname 3 a 0, por el grupo C, Guatemala ganó 3 a 1 a Panamá y El Salvador 4 a 1 a Aruba. Los tres mejores de cada grupo pasarán a octavos, a los que se sumarán Curaçao, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua, ganadores de una ronda preliminar que se disputó en noviembre pasado. El jugador sub-20 es tema, igualmente, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que falta todavía. Nadie va a decir hoy que Honduras ya está en el Mundial. No. Pero eso jugó bien, es lo recatable. Tomemos un momento para hablar del partido que hicieron los muchachos en un campo que exigía, era un reto alto. Jugar bien en un campo así es un reto. Jugaron bien. Y Honduras jugó bien en un campo que no estaba en condiciones. Lo que ya se vio ayer es una selección que tiene conjunto, tiene calidad colectiva y que quieren jugar bien al fútbol, no importa las condiciones del campo. Generan, andan finos en el ataque, se defiende bien, no le han marcado. Ahora hay que ver cuando ya nos enfrentemos a equipos ya también con dos escalones arriba. Pero ahí está el dato, fíjate, que si Honduras termina primero, probablemente sí se los encuentra, ya va a ser en semifinales. Y ya posiblemente con una clasificación. Exacto. Para Honduras, para mí, el partido clave es el de poder llegar a cuartos de final y ganarlo. Ese te da el cupo al Mundial Juvenil y para mí, para mí, allí se habrá cumplido el objetivo. Porque después viene lo olímpico. Si lográs ir a lo olímpico, perfecto. Pero si no, no podemos calificarlo como fracaso. No, porque de dos ganas uno. Es que miren, hablemos algo. Hay tres estadios para este preolímpico, premundial juvenil y preolímpico. El Nacional Chalatuclés, el Francisco Morazán y el Olímpico. El Olímpico entra en escena en la siguiente fase. Lo que nos ha llamado la atención es, ¿por qué la CONCACAF, viendo que hay tormentas todos los días? Todos ya hemos hablado de los problemas de drenaje de los estadios, pero también la CONCACAF no puede estar jugando todos los días dos partidos cuando está lloviendo todo el día. Y exponiendo también a los futbolistas. Es que no tiene sentido. Entonces, yo digo, desde lo que pasó el sábado, la CONCACAF debió haber movido los del domingo para el Olímpico. Y empezar a alternar los estadios para darle un día más de recuperación al cabo. Recupera al otro estadio, sí. Pero la CONCACAF, yo no sé a quién mandaron aquí para este torneo, para este evento, porque en realidad personas carentes de sentido común. Carentes totalmente de sentido común. Sí, hay que recordar que tampoco se pueden ir a otro estadio, porque está la cuestión del bar y todo. Pero si lo trasladas al Olímpico, que no has tenido encuentros, entonces, oíme, mira, si te toca estar andando los carteles con los berros calachos, ¿cómo ves lo que se va a hacer? Es la CONCACAF, ¿no? Es cuestión de gestión, entonces, están exponiendo a los futbolistas. Este torneo, mira, el chico me mandó este reporte, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que tiene en estos momentos? Mucho gusto, un placer saludarles. Bueno, la información que tengo es que una vez concluida la jornada de hoy por la noche, quitan todo lo que es el tema de publicidad, ellos van a desarmar todos sus temas de barca, y es lo que más han estado cuidando, porque según ellos, uno no sabe que eso se puede desarmar y montar en cuatro horas. Entonces, desarman todo por la noche y lo trasladan para el Estadio Bianca y para mañana a las ocho de la mañana comienzan a armar todo, a colocar la publicidad, se va a trabajar, ya está trabajando en el que me dijeron sobre el tema de la limpieza del estadio, la fumigación de mañana por la mañana, la instalación de barrio y todo lo demás lo van a hacer. Sí, ya a partir de mañana, los juegos son en el Estadio Bianca y Rosenthal. Un placer, un gusto. Buenas tardes. Ok, ok, bueno. Bueno, chicos, gracias por el reporte, pero habría, eso sí, porque si es en el Yankel, tenés que jugar a las doce y a las tres de la tarde. Nada más. No hay iluminación. Y por la noche, nada más. La CONCACA. Este torneo lo organiza la CONCACA. Ellos regulan todo. Las transmisiones, el tema del bar, la elección de los estadios, ellos son los encargados de todo. Y francamente, hasta ahora, han planchado. Han planchado. Lo están manejando muy mal. ¿Por qué tenés opciones? Bueno, vos mencionaste, Carlos, hace poco el exenso. El exenso. No tenías que... Buena cancha a mover. Sí. Entonces, decís, es que hay que mover el bar. Bueno, la noche no lo vas a desmontar. Pues mira, yo puedo entender que lleva su tiempo. El tema es este. Tienes que llevar un plan B. Volvemos a lo mismo. El exenso. ¿Cómo amaneció el estadio? Después del intento de tratar de recuperarlo lo más que se pueda, porque termina un partido y vas a trabajarlo un poco. Pero es que estás con mucho tráfico en un campo que ya aguantó mucha cantidad de agua. Ah, el tráfico de dos partidos. Y lo que empieza a salir es el lodo. Sí. Y empieza a salir el lodo. Entonces, no ha visto estas cosas la con cacafo. O sea, parece que es... Vamos, salgamos de esto lo más pronto posible. Démosle. Aquí está la foto, mira. Ahí está. Ok. Eso es hoy. Entonces, si se fijan, ahí se observan los daños que ya tiene el campo del estadio. Esto es producto de los dos partidos de ayer, que se suman los dos partidos del domingo y que se suman los dos partidos del sábado. ¿Ok? Sí. Entonces, se ven claramente los lugares. ¿Qué va a suceder hoy? En lo que arranquen los partidos, no sé cómo está el clima en San Pedro Sula, esto rápidamente va a ser un olasal si está lloviendo. Y si no está lloviendo rápido, eso que está allí va a volver a surgir. Porque ahora, no sé, se han pintado las graderías también. Una inversión ahí de ponerle un poco de pintura a las graderías. Digo, yo no. Para por lo menos ahí que la vista sea agradable. Pero ya habían anunciado, y además habían anunciado estas lluvias. Fíjate, lunes, martes, increíbles que la CONCACAF se aferre. Porque es que nos da ansiedad mover el bar. Ey, muchachos, de vela, en serio. No sé qué, estos delegados de CONCACAF solo pasan en los hoteles. Yo no sé. Tranquilo. Vos decís, camaroncitos, la pocita. Como son grandes, los tratas como grandes ejecutivos cuando vienen, entonces, oíme, los tratan mejor que un presidente. Ah, no, 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 pero ojo, ojo. Si aclaremos esto, este torneo lo agarra y lo arroba. Ellos agarran todo. O sea, no es que la federación está organizando. No, por eso te digo, ellos. Ellos son autoridades de CONCACAF. Pues, pues, pasan tranquilos en los hoteles. No les gusta desvelarse, parece. Claro. Dicen que se friegan los jugadores, dicen. Entonces, prefiero que terminen los jugadores, sea como sea, a mover las cosas a otro estadio. Sí, yo me voy a dormir temprano porque me está esperando la cenita, el champán. A ver, es que llegan acá como... El hotel cinco estrellas, después para poder ir a la piscina en la mañana. Entonces, no. Si por la noche te está haciendo mucho frío, un vinito. Porque sí es lamentable. Repito, no le estamos quitando responsabilidad a quien la tiene. Tenemos que trabajar en las canchas, no hay duda. Hay que trabajarlas. Pero, reconozcamos algo. Si no llueve, se hubiera jugado bien. Ahora, la lluvia ayudó para recordarnos que hay que renovar los campos. Sí. Pero también la CONCACAF ha colaborado para exportar una imagen espantosa de los campos de fútbol en Honduras. Porque ellos decidieron seguir jugando en estos campos, sabiendas de que la noche anterior eso se había destrozado. Y hoy parece que andan ya... Les cayó el 20, tarde a mi criterio, ya tarde, para mover estos partidos que quedan, sacarlos del Francisco Morazán. Porque la cancha está en pésimas condiciones y hoy tiene que albergar otros dos partidos. ¿Ok? Sí. Pero ahí jugaron bien los muchachos. No hay que... Ahí está... No, es que en el Lodo nadie nos gana. Gracias. Gracias.